Hola, mis hermosuras, ¿cómo están? Bienvenido a un video más aquí con tu amiga Cris. Muchísimas bendiciones y gracias por darle play a mi video. Gracias por estar aquí. Mis amores, quiero darle la bienvenida a todas esas personas que se han sumado aquí a mi canal. Bienvenidos a todos. Muchísimas bendiciones y espero que sean de su agrado los videos que yo estoy subiendo. Gracias por el apoyo que me dieron en el video anterior. El video que yo subí buscando la visa, algo así. Gracias por ese apoyo que me dieron en ese video. A través de ese video me llegaron muchos suscriptores y gracias, mis amores. Gracias por todo su hermoso comentario, por sus felicitaciones. Una persona me escribió y me dijo que no ve cuál es el logro. Bueno, pues sí quiero decirle, no es que no es un video así de un orgullo, de un, ay, me siento orgullosa o a uno fantamear por una visa, porque eso no es nada. Pero sí quise compartir mi experiencia porque como hacemos contenido, nosotros compartimos las experiencias que tenemos con nuestros seguidores, así como muchas personas que también tienen su canal, comparten su experiencia y nosotros lo disfrutamos. Y sí, es un logro porque yo tengo mucha familia. Tengo una tía que vive en Miami y ya está de una edad avanzada. Ya mi tía va buscando. Ella viene este año. Cuando yo fui el año pasado a Sabana de la Mar. No sé si ustedes se acuerdan. Yo fui. El año pasado fue, ¿fue este mismo año? No, ¿fue este mismo año? ¿Qué tiempo va? ¿Fue este mismo año? Escúcheme, si fue este mismo año. No sé si fue en Semana Santa. No me acuerdo. Yo sé que fue este año. Yo estaba de vacaciones. Yo fui a verla y de Sabana de la Mar crucé en un bote para Sabana. Yo tengo ese video ahí. Y ella vive en Miami. Ya mi tía tiene ochenta y pico largo. Ya casi buscando muy cerca de los noventa. Ella vive en Miami. Me gustaría también ir a visitarla allá y pasar tiempecitos con ella. Incluso desde, bueno, yo le he dicho que me dieron la visa. Gracias que se me había olvidado. La voy a llamar para decir que me dieron la visa. Ella me llamó y estaba no hablando. Ella estaba pasando por una situación. Estaba un poco triste y yo dándole ánimo. Y ella es la hermana, mira, así de mi mamá. Después de mi mamá se murió ya. Le ha trabajado mucho eso porque ella era mi mamá. Y esa tía mía son las hermanas como más contemporáneas y se llevaban bien. Eran así muñas y mugres. Muñas y mugres. Aquí decimos uñas y mugres. No sé por qué dicen así. Entonces mi mamá siempre, todos los años casi mi mamá hacía un viaje para Miami. Mi mamá tenía su visa. Incluso cuando ella murió, ella había renovado con diez años más. Le habían dado diez años más de la visa. Y en eso murió. Quedó con su visa renovada. Y ella todos los años viajaba para allá. Y compartí con mi tía, con la sobrina, que también tengo mis primas. Ella siempre iba a la casa de mi prima y se ponían a jugar dominó. Y tenía una buena dinámica. Ella también. Incluso yo quería, mi mamá siempre me atacaba, que buscaba la visa. Yo nunca me decidía porque queríamos también viajar juntas. Casi toda mi prima también tiene su visa y siempre se juntaban allá a jugar dominó y a compartir. También mi sobrina. Ella vive en Pensilvania. Y yo también quería ir para allá, compartir con mi sobrina, con mi cuñada que está allá, que es la mamá de mi sobrina. Y con las hermanas de mis cuñadas, que son como si fuera mi hermana. Incluso Elisa me tenía, mire, que ya yo quería que Ana ni me la pusiera. Porque lo primero que me preguntaba, dime, ya búscate la visa. Ya, mujer, ¿qué es lo que está esperando? No, hombre, era un caso serio. Y desde que ya supo que me dieron la visa, ya ella me escribió, me dijo, felicitándome, que me estaba esperando. Así que yo la quiero muchísimo. Eso es como si fueran mis hermanas. Las mujeres allá son mis hermanas, Miriam, Elisa y Ana Cáceres, mi cuñada. Porque yo no sé si yo o no, porque hay muchas cosas, yo no le hablaba. Antes de yo formar familia, yo vivía con mi hermano y mi cuñada. O sea, con mi hermano y su esposa, que es mi cuñada, y mi sobrina, que donde yo voy a vivir, ella apenas tenía como dos meses de nacida. Cuando yo llegué a esa casa y mi sobrina, mire, fue mi adoración. Esa fue la hija que Dios me dio, porque yo no tengo varón. Y viví mucho lo que es peinar, hacerle su peinado, lo hacía una cola así a ella. Y parece que Dios sabía que no iba a tener hembras, hembritas. Y por eso me dio la oportunidad con mi sobrina de peinarla, de ponerle su ropa coquetica. Y mi sobrina, yo llegué a esa casa con mi hermano. Cuando yo tenía, yo creo que yo tenía 13 años, ni siquiera en el bachiller yo estaba. Estaba como en séptimo, algo así, séptimo, octavo. Y duré todos esos años con mi sobrina, viéndola crecer. Ya ustedes saben que mi cuñada dice que ella es gente, porque fui yo que la gente, que yo la gente es demasiada a mi sobrina. Y viví un tiempo muy bonito hasta que llegó el tiempo, que ya yo hice familia. Fui a la universidad y ya me hice familia, me casé antes de terminar la universidad. Sí, señor. Entonces mi sobrina es como si fuera mi hija. Si yo le cuento la experiencia con mi sobrina, nosotras bailábamos, hacíamos muchísimas cosas. Entonces, para allá que más quizás, yo quería buscar la visa porque quiero compartir más tiempo con ella, porque ella viene al país y lo hace como rápido. A veces ni siquiera, ella ha venido al país que yo ni alguna vez ni la he visto, para más decirle, porque yo trabajando, ya viene rápido y así. Pero por eso también yo quería para compartir más tiempo con ella. Y también ella me está esperando. Entonces, gracias por sus hermosos comentarios. Y quería decirle eso, que no es que subí ese video de la visa para yo, aquí en los dominicanos decimos que échame bombo, no. No es para échame bombo, sino para compartir mi experiencia con usted. Entonces, yo ahora, hoy es sábado. Ustedes saben que me encantan los sábados porque estoy aquí en la casa y puedo hacer algunas cosas que no hago en trato de la semana. Pero este sábado, mis amores, voy para un río que me invitaron. Nosotros estábamos planificando, hace como un tiempecito, de ir a este río, Génesis y la doctora, Becky Saladín, que yo te sabe quién es la doctora, porque le subí el video en Bonao cuando se le estaba celebrando el cumpleaños. Entonces, Génesis me había invitado, pero ustedes saben que los ríos, hay que tener cuidado si está cayendo agua, porque ustedes saben que hay crecida, además el río se pone sucio, también eso es muy peligroso. Y entonces yo dije, bueno, hoy esperemos que, aunque yo vi anoche, yo sentí como que cayó un poco de agua. Esperemos que, oye, tiene una persona allá que la llama, dime cómo te ríe. Yo creo que sí que le dijo que el río está bien y que no está lloviendo para allá. Y no es lejos, es aquí mismo, como si fuera Vallaguana, por eso sí, como el Salto de Socoa, creo que que queda aquí en la carretera de Samana, no queda tampoco tan lejos de la ciudad, tan retirado. Por eso yo, miren, yo tengo mi traje baño debajo, ya tengo mi traje baño puesto, porque con este calor, mis amores, uno quiere como un río, uno refrescarse, porque está haciendo mucho calor aquí. Y por eso yo me puse este vestido. A mí me gusta el vestido, porque tengo los trajes baños y además es quitarme el vestido y ya no hay que, si ahí no hay que cambiarse de ropa, pues ya además es quitarme el vestido y llevo unos pantalocitos ahí, que además es ponérmelo hacia abajo y quitarme el vestido. Es como, no son las nueve de la mañana todavía, a las nueve de la mañana van a pasar a buscar, no van a entrar hasta aquí, sino yo les dije que yo voy a bajar ahí abajo, como afuera en la avenida, para que no tengan que entrar aquí, que ustedes saben, dicen que entran residencial y todas esas cosas, y dan todas esas vueltas. Entonces, como no están tan lejos, yo voy a bajar, David se va conmigo, voy a bajar allá abajo, que es el semáforo ahí de la ecológica y ahí voy a estar esperándolo. Yo me voy a llamar cuando ya esté de salida. Así que, mis amores, si puedo grabar un poquito por ahí, por el río. Ay, yo llevo mucho tiempo hablando por aquí, déjame ver. Ay, sí. Si puedes grabarle por allá por el río, les voy a grabar. Y ya ustedes saben, mis amores. Así que, vamos a continuar con este video. Dios me les bendiga. Un besito precioso y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Un besito precioso y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. y ah 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 porque ella la escalera de ella de bonao mira ellos fueron muy inteligentes, se como esta esto aquí no hay ni es fácil, es fácil es fácil si, si, si si, si cuando uno hace el chico, no hace un sermente, es el chico porque tenemos que hacer el chico otra vez miren para que un ratito digan adiós miren ya como se escucha ese sonido de río déjame ver porque hay como un caño que cae bueno, ustedes escuchan el sonido de aquí no se, pero hay un caño eso esta bello miren yo cuando vengo por aquí solamente con el sonido de la naturaleza de río ya yo me refresco bueno, miren esto quita un poquito de caminito, un poquito mas voy a cerrar el agárate bien la cámara para no caerlo porque aquí esta un poquito de resbalos yo creo que el lado de BG esta como mejor de este lado de este lado de este lado nos podemos poner aquí donde mismo esta mas ni parada si, mas parada si, ahí esta bien entre mas cerca del río mejor aquí esta bien la silla exacto y aquí también abajo de esa mato donde esta esa penca también es un buen lugar ahi te puedes poner aquí si el salto esta para allí si, para allá abajo el salto ya abajo pero lo que yo no se para donde se baja pero miren que lindo esta que bello ahí esta Muel David ya en el lago ahí esta Marcos mi sobrino miren que lindo ay no me digan ustedes que eso no es relajante solamente con el sonido que emite esa chorre esa chorre ese caño miren que bello asi que esta muy fria me bañense ya esta fria no el David pues ya no el David se entró ahora ya voy yo tambien ten cuidado no el David eso se ve como eso se ve como como profundo ahí o es la sombra se ve como azul eso ahí hay que entrarle un pie primero aunque el David sabe nadar ahí fue marco ya bueno yo voy para allá también miren que lindo que bello miren que bello Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.